youtube es un sitio que se dedica a subir vídeos es lo que hacen los influencers un youtuber mexicano con un hombre de su canal antrax que con más de 9 millones de seguidores decidió pasar la noche en un ex convento en donde se le manifestaron algunos sucesos paranormales él comienza el vídeo comentando que él pidió un permiso especial para quedarse pero que le habían advertido sobre los espantos que ya ocurrían en ese lugar está cerrado he conseguido un permiso especial hay ciertas reglas que ahorita les iré comentando otra cosa que les tengo que decir es que fue construido en 1803 o sea estamos hablando que es un lugar que tiene más de 200 años hubo varios usos de la iglesia este ex convento hasta el año de 1993 donde por el deterioro del lugar lo tuvieron que cerrar y más de 20 años después en el 2015 se restauró el lugar lo abrieron turísticamente la verdad es que es hermoso ese ex convento impresiona aunque entras y pasa algo sientes que alguien sin duda está viendo pasaron cosas muy raras en ese lugar ustedes saben que yo respeto la religión que deseas tus gustos en que creas en que no yo lo respeto muchísimo por lo mismo voy a respetar el lugar y todo lo que haya pasado ahí yo voy con fines culturales para que ustedes conozcan el ex convento pero ustedes saben que tenía que agregarle algo divertido y fue así de porque no nos quedamos a dormir ahí conseguimos el premiso especial que lo agradezco un montón literalmente el alcalde de mi ciudad me dijo oye que buena idea que interesante que te quieras quedar ahí como a los 10 minutos me dijo estás seguro que quieres dormir ahí y poco más que decir no sé cuánto pueda durar algo muy preparado para lo que viniera bueno casi todo estas son las cosas que tenemos para sobrevivir en la noche lo que vamos a ocupar aquí tenemos una casa de campaña para cinco personas nosotros somos cuatro así que funciona tenemos cuatro lámparas muy bonitas que das clic ilumina ahí opinan de las lámparas también muy brillantes tenemos radios para comunicarnos por si llega a pasar algo que opinan de esto aquí entre mucha comunicación para ver en esta comunicación interesante provisiones comida agua opinan de esto los sleeping bags las camitas la verde obviamente qué opinan de esto y que bueno para que dormamos tenemos chalequitos de seguridad color verde para no perdernos en la oscuridad qué opinan esto está increíble cada quien va a tener una pulsera que es repelente de mosquitos como hay muy poca luz electricidad en el lugar llevamos lámparas de emergencia qué opinan de esto y por último lo más importante para este vídeo he comprado un detector de fantasmas si lograron esta cosita que ven acá mide los campos electromagnéticos y los fantasmas se supone que provocan estos y cuando detecta un campo así hace un sonidito y prende la luz roja o eso decía en la página de internet donde lo compré igual y me vieron la cara pero qué opinan de esto y eso sería todo vamos a subir rápido las cosas al coche el enseñó un mapa que estaba en aquel lugar en donde marcaba con una calavera en donde estaba prohibidísimo pisar cosas que ellos ignoraron y que más tarde se arrepentirían primero que tenemos al entrar es el mapa del visitante aquí lo tenemos dice usted está aquí y muy claro aquí pone peligro el paso por las áreas marcadas con una calavera está prohibido no te arriesgues a perderte lastimarte o encontrarte con alguno de los habitantes del ex convento vemos aquí varias calaveras por el mapa por el ex convento y es obvio que vamos a hacer lo contrario y vamos a ir a ver qué hay y por último aquí menciona cuidado con los fantasmas y monjes sueltos en este edificio continúa por aquí él explica que le dijeron como este lugar era un ex convento para hombres los varones podían sentir más manifestaciones que las mujeres cuál era el problema aquí que ellos eran puros hombres nos decía la guía que como este era un ex convento de hombres normalmente nosotros los hombres son los que sentimos algo acá no tanto las mujeres eso nos comentaba la guía que como aquí solía ver monjes hombres estudiantes de la religión hombres pues se siente más a nosotros los jóvenes que a las señoritas vengan por acá vamos a dirigirnos a lo que es claustro mayor que en sí es el patio principal explorando ya el lugar observando todas las ventanas se escuchó un claro lamento que después andras comenta que se sentían muy vigilados y a lo que es el patio principal venimos aquí para que vean las ventanas es impresionante ver tantas ventanas viendo hacia medio sientes que alguien está vigilando ven ahí todas las ventanas todo fueron al primer lugar prohibido en donde se encuentra un lugar donde un hombre espero a su esposa por más de 40 años y ella nunca llegó lo raro es que había un agujero con un espejo recordemos que los espejos son portales del más allá hasta el fondo del pasillo quiere decir que sería en este lugar un hombre estuvo alojado 40 años esperando el regreso de su amada nos menciona que el hombre espera su pareja y ella nunca regresó durante 40 años no sé por qué aparece que es una cadávera acá pero vamos a pasar el cuarto es color rosa aquí estuvo el señor por 40 años y hay un espejo no tengo idea por qué voy a meter la cabeza mucho cuidado no hay nada hay arañas y por eso me espanté pero vamos a continuar este es el primer lugar donde hay una calavera primer lugar prohibido vamos a las demás vale les voy a poner el mapa en la pantalla nos encontramos justo en esta calavera y ahorita vamos a caminar a la esquina donde está el siguiente lugar prohibido así que acompáñenme está muy oscuro por favor no me dejen solo venga y es todo este pasillo hasta el fondo wow llegaron al segundo lugar y lo que le ocurrió a antrax nunca olvidará mientras más avanzaban antrax se sentía cada vez más mal con ganas de vomitar recordemos que un malestar como este tipo de situaciones puede ser síntomas de una posesión lo raro es que cuando bajaron el youtuber se dejó de sentir mal lo que estoy viendo es que son estas escaleras si que dicen ustedes marcos ok nos ensuciamos un poco pero ya subimos estamos en el siguiente lugar prohibido en total son cuatro vamos a subir las escaleras este es el segundo piso de que me saco mi lámpara porque está muy oscuro ahí no y no se que quieren ustedes vamos izquierda o derecha derecha tenemos allá vale vamos por acá me siento mal pobre mundo me siento algo me siento algo en el estomago me siento una tensión cuidado es sientalo en esa zona regresamos al metro regresamos no puedo no estoy jugando esto no está nada planeado siento ganas de vomitar estamos completamente solos algo me quiere que va ya se me quitó o sea es ahí o sea ahorita ya se me quitó las ganas de vomitar nunca había pasado algo así en mi vida esa zona está más oscura que la que había acá sí el youtuber se separó los dos videos en dos partes pero hoy te lo resumiré en un solo video llegan las 12 en punto y deciden volver a salir suenan las campanas de la media noche ellos aclaran que estaban totalmente solos o más bien es lo que ellos pensaban sale primero eddie vas marcos todo tuyo y es ahí es tu turno listo estamos saliendo de la casa campaña escuchen eso está sonando las campanadas de la media noche media noche en un ex convento abandonado por cierto apagaron las luces de la iglesia como podrán ver estaban iluminadas ahorita ya está todo oscuro que tensión me voy a asomar vale parece no hay nada pero da mucho miedo mientras más avanzaban ocurrió la mayor manifestación de la noche juraron haber oído a una persona que está en una especie de rital o estaba orando lo más raro aquí es que como te lo había dicho estaban totalmente solos y que en ese lugar estaba cubierto por un policía que dijo que no vio nada así que es más imposible que ahí hubiera alguien ellos tratan de guardar la calma pero escucharon pasos tras ellos vean las ventanas parece se siente que nos están observando y solo nos falta una zona a la que ir de los cuatro lugares prohibidos pero se siente no sé hay algo que me dice que no vayamos se escucha que alguien está hablando allá como rezos no paró usted nos está más acercando y paró el sonido asómate asómate no escuchaste son como rituales así que vamos La calma, vamos. Vamos a la calma, vamos, vamos. Uy, tres, tres, tres. ¿Escuchó el otro? A tres, a tres, a tres, a tres. A tres, a tres, a tres. Venga, venga. Escucho, allá va. Fue mucho, vámonos. Fue mucho, fue demasiado. No sé si escuchó en la cámara, pero escuchamos el... Eso. La madre, ¿escuchaste? Son redes, son como rituales, así que... ¿Tú qué opinas de todo ello? Déjamelo saber en los comentarios. Adiós. Esto está conectado. No. 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 No, no.